Gloria a Dios Gloria a Dios, ¿cuántos decimos Gloria a Dios? Siempre en nuestros labios tiene que haber alabanza para el Señor Recuérdense que es una de las señales cuando uno está bien con Dios Aquel hombre llamado Acán cuando había fallado le decían da Gloria a Dios y no podía hermano Y por eso una de las ofrendas más hermosas que todo podemos dar en cualquier momento es fruto de labios que bendigan su nombre Así que acostúmbrese usted para todo, hay gracias Señor bendito Dios, alabado sea tu nombre Hasta se vale santísimo también cabe ahí Así que estamos muy contentos de estar aquí en medio de este pueblo hermoso del Señor Y vamos a compartir la escritura con la ayuda del Señor pueden descender ya todos los músicos, cantores Todo este equipo de alabanza, la directora tan hermosa que han puesto hoy Gloria a Dios Para los que vienen por primera vez no van a pensar que el pastor es muy enamorado Solo que es mi esposa verdad, por eso tenemos esas confiancitas Gloria al Señor Yo quiero que hagamos una oración Porque quiero mostrarle algunas cosas en las que yo necesito que usted pueda abrir su mente Una de las llaves del maestro es que se pueda abrir hermano la mente para poder entender todas las cosas que el evangelio tiene Y por eso creo que vamos a hacer una oración Le voy a rogar que todos estén ya en su lugar debidamente sentados Y ojalá que podamos verlo ahí No sé si el apóstol apaga algunas luces más Pero si se pudieran apagar unas luces más sería bueno para que pudiéramos tener un poquitito más de claridad Gloria a Dios, gloria al Señor Gloria a Dios Ahí está calidad Ahí está mejorcito verá Bueno, gloria a Dios Vamos a orar Si seguimos apagándolas ya ni me voy a ver verá Pero Hay veces que el pato nada y a veces que ni agua bebe dicen por ahí verá Pero vamos a orar para que Dios nos dé libertad y podamos juntos prepararnos para la venida del Señor Eso es lo más importante Padre En el nombre de Cristo gracias por esta noche estamos delante de ti Y pedimos Señor que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros Señor te entrego mi lengua, mi mente, mi corazón Para que sea como una pluma de escriba en tu mano Y podamos escribir Dios mío en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar Señor abrimos nuestra mente Señor en el nombre de Jesús Para que tu palabra pueda llegar a cada corazón Y que este mensaje pueda apercibirnos para el tiempo Señor que estamos viviendo Queremos tener Señor el privilegio de ser tenidos por dignos En el día que tú Señor vengas por tu iglesia En el nombre de Jesús gracias, amén y amén Siendo las 7.25 quiero poder trabajar con usted estos minutos Con toda la facilidad que Dios nos da para poder hermano enseñarlo de una manera mejor Fíjese que aquí se llama el tema que queremos dar hoy es que las potencias cósmicas Han sido conmovidas Y tal vez antes de entrar yo quiero que usted se dé cuenta que seguramente que una de las cosas que tenemos que ver Una de los ángulos y de las situaciones que tenemos que ver hermano son los cielos Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Las señales que hay en el sol, la luna y las estrellas Tenemos que hermano empezar a verlas Dice la Biblia de Génesis 1 Que las estrellas fueron hermano hechas, fueron fabricadas, diseñadas para que fueran señales Oiga esto cuando Jesús vino hermano a la tierra hace dos mil años La señal que tuvieron fue una señal en los cielos Por eso es que claro hay que ver las cosas que hay aquí La iglesia, hay que ver Babilonia, hay que ver hermano la higuera Hay que ver Israel y todo lo que el apóstol nos ha enseñado Pero mi tarea hoy es profundizar un poquitito Porque al ver el cosmos y le voy a decir algo Seguramente que para nosotros es este privilegio Porque ahora hay mucha tecnología para poder ver lo que arriba hay En aquellos días de hermano los magos que fueron conducidos dice por una estrella Pero note por favor que ya fueron utilizadas Ya fueron utilizadas las estrellas, el sol, la luna para dar señales Ahora yo quiero que venga conmigo para que podamos ver Como Dios hermano ha tenido creaciones, ha tenido estructuras creacionales Aún antes que el hombre haya sido hermano diseñado y haya sido formado Aún en el mismo libro de Génesis dice la escritura Creo pues Dios al hombre a imagen suya A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Note que en Génesis 1 hay una creación Pero algunos quieren defender hermano algunas posiciones Pero la Biblia a mí me muestra que en Génesis 1 Dios no hizo Adán Dios hizo una humanidad que si usted lo ve bien La hizo ya por parejas Y cuando uno lo estudia primero creo Dios las plantas, los animales Y luego hizo ya una pareja Y da la idea en el hebreo que hizo muchas parejas sobre la tierra Ese es Génesis 1 Pero de pronto aparece hermano nuestra creación Porque entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz el aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Aquí más adelante es cuando Dios hermano está creando a Adán Pero note y usted lo puede ver en la pantalla Que en Génesis 1 hermano crearon primero las plantas y los animales Pero en Génesis 2 hay otra creación Primero Dios va a crear al hombre luego plantas, animales Y al final sacan del hombre hermano de su vientre sacan ahí a Eva Entonces note que son en Génesis 1.27 Ya hay creaciones que Dios había hecho aún antes Hermano que al mismo hombre Yo quiero llevarlo a esto porque tengo que poner alguna base Para que lo podamos ver Aún la Biblia dice y aquí quiero usted ya lo sabe Ya lo conoce pero déjeme darle un pincelazo En esta versión Rotterdam dice en Génesis 6.4 Los Nephilim existían en la tierra Y por aquel entonces y también después Cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres Yo le daban hijos estos fueron los héroes de la antigüedad Hombres de renombre, hombres famosos Note que estos eran los días de Génesis 6 Y esto también me va a servir y luego lo voy a tratar de De ser como un clavo hincado y dejarlo bien Bien claro y bien entendido Pero nota que en Génesis 6 eran los días de Noé Diga conmigo los días de Noé Me interesa que usted lo vea Porque esto tiene una relación He venido diciendo algo que a mí me ha llenado mucho Para entender la Biblia El Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo Y el Nuevo se hace latente en el Antiguo Por eso en el Nuevo Testamento dice Así como fueron los días de Noé Así serán los días cuando venga hermano el Hijo del Hombre Entonces note que los círculos proféticos se van a cerrar Dieron toda una vuelta y van a volver hermano a vivir En Génesis 6 usted mira sobre la tierra que habían otras creaciones Los Néfilin no solo son gigantes La palabra Néfil lo que significa es los caídos Eso es lo que significa los que descendieron No los caídos y cabalmente esta es una estructura creacional de Dios Seres inteligentes que no eran humanos Pero note como la tierra fue invadida Dice la escritura que cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres Y aquí hay otras explicaciones que los teólogos quieren dar Pero sabe que ya hay mucho avance tecnológico Ya no podemos tapar el sol con un dedo Ahora vemos todos tenemos en manos nuestras herramientas Ahora tan fácil que cualquiera puede ver el hebreo Y puede ver el griego Pero en el hebreo cuando dice hijo de Dios Note en la tierra había otra raza Otra estructura creacional que no era humana Eran los hijos de Dios Pero en el hebreo se dice que eran los Beneja Elohim Que cuando se traduce dice la escritura que eran los hijos de los dioses Entonces note que en la tierra habían seres hermanos Que cayeron y vinieron aquí a la tierra tal vez con algún propósito Luego los Beneja Elohim Pero oiga esto Cuando hayan nacido los Beneja Elohim No sé lo que sí sé Es que si usted tiene su Biblia Tal vez hay luz donde usted está Dicen Job 38 7 Oiga Que cuando la tierra estaba siendo creada Los Beneja Elohim Se alegraban y cantaban de júbilo En medio de las estrellas Quiere decir que esta raza Los Beneja Elohim Existían desde antes que la tierra hermano Fuera creada Allí todavía Allí todavía estaban en armonía Allí todavía estaban juntos cantando al Señor Porque estaban contentos Porque Dios había hecho una nueva creación Entonces cuando uno empieza a ver Hermano que no estamos solos Que han habido otras creaciones Y que insisto para mí esto es base Esto es cimiento ¿Por qué? Porque en la tierra en los días de Noé Habían otras estructuras creacionales Por eso hermano no puede ser posible Que en todo el universo Solo una raza Dios haya hecho Los Béfilin incursionaron en la tierra hermano Y destruyeron a los primeros de Génesis capítulo 1 Por eso Dios después de los de Génesis 1 Levantó a Adán ¿Sabe para qué? Como un cabeza federal Para que retomara la tierra Por eso ahora usted y yo Vamos a entender mejor Que le dice sabes que Sabes que Adán Te voy a hacer un huerto Un huerto Un huerto es una palabra que se dice en hebreo Gan Y es hermano un lugar amurallado ¿Para qué iba a poner Dios Adán en la tierra En un lugar amurallado? Y le dice sabes que cultiva aquí el huerto Y lo cuidas Hermano Cuidarlo de quien Por eso es que habían ya en aquellos días En aquellos días estructuras creacionales Que cayeron en los lugares donde estaban Y vinieron a la tierra Perdóneme hermano vamos hasta ahí Bueno gloria a Dios Entonces fíjese que déjeme que lo lleve yo Un poquitito más porque para mí Ahorita estoy poniendo una base Para lo que vamos a ver más adelante Porque Dios cuando hizo hermano El diluvio ahoga a todos Porque no es el tema Pero si voy a dar un pincelazo nada más Los Bneja Elohim Dice una versión que buscaron las mujeres Para hacerlas compatibles ¿Sabe por qué? Porque ellos manejaron la ingeniería genética Manipularon genéticamente para unir a dos razas Eran razas paralelas Usted sabe las líneas paralelas Nunca llegan a juntarse Pero ellos inventaron Ellos conocían hermano Muchas de las cosas que hasta ahora se ven Por eso yo entiendo que cuando se habla De ingeniería genética La Biblia dice en Eclesiastes No hay nada nuevo debajo del sol Todo lo que ahora es ya antes fue Para hacer que las líneas paralelas Se hicieran convergentes y nacieron seres Hermano híbridos Todos ellos se ahogaron Y entonces Dios dice bueno Voy a comenzar la tierra con Noé Como cabeza federal Voy a armar otra vez la tierra Pero mi sorpresa es Usted lo puede leer en cualquier Biblia Que en Números 13.33 Aparecen de nuevo Dice en los días hermano De Josué de la conquista Y ahí vimos a los Nephilim Los hijos de Anak Que son de los Nephilim De modo que llegamos a ser A nuestros propios ojos Como saltamontes Y así mismo llegamos a ser A los ojos de ellos Lo que me llama la atención Es que hermano ellos regresan Y como hayan regresado Y como hayan venido Usted va a sacar hermano Sus conclusiones Porque ya la tierra estaba limpia Dios hizo una asepsia divina Con el diluvio Y de pronto aparecen de nuevo Lo que estoy tratando hermano De cincelar ahí en su corazón Es que habían incursiones De otras razas Y sabe la arqueología La palientología Todo Los estudios que hacen ahora Nos han enseñado cosas Hermano tremendas Usted sabe que Déjeme que le enseñe Esto un poquitito Y que me quite el saco ya Agarré calor aquí Eso es bueno Porque yo en calor Sirvo mejor hermano Fíjese que Muchas gracias Cuando yo saqué esto Una persona me escribió Y me dijo Pastor yo he seguido Ahí sus estudios Pero quiero decirle algo Si usted se da cuenta Esta foto que usted ha puesto Es falsa Me dijo Fíjese que cosa Porque si usted se da cuenta El cráneo gigante Que aparece ahí Estos dos hombres Están viendo Es un cráneo Que es de otro color Y eso es un fraude Que sacaron a través de internet Y yo empecé a leer Dije este Si yo creo que tiene razón Y Señor que voy a hacer Voy a buscarlo Pero el mismo hermano Era un correo Como de unas Miren no le estoy mintiendo Delante de Dios Correo de 22 páginas Y eso que cuando a mí me escriben Digo gracias Ok GP Bendiciones Porque hermano A veces hay que contestar Tantos correos Que no me da tiempo Pero fíjese que entonces Este mismo hombre me dijo Pero pastor Hay un museo en Dallas Y estuvimos ahí Con el apóstol Sergio Pero picaditos A 171 millas Donde hermano Está la iglesia allá Osana de Víctor Archila Está este museo Y este señor Que aparece aquí Hermano Mire a todos nos gusta La barba Este señor que aparece aquí Es un pastor Él fue el que inició Porque él encontró Hermano vestigios Oiga De seres Que usted puede ver Hermano El tamaño que tenían Porque me estoy esforzando En algo que usted ya conoce Porque me estoy esforzando A que se dé cuenta Todo lo que la Biblia enseña Por ejemplo En el Salmo 144 Verso 7 De la versión Nácar Colunga Dice que David Sabe que decía Señor dame fuerza Para vencer Y luchar Contra los alienígenas Usted lo puede ir a buscar Apúntelo ahí Salmo 144 Verso 7 Versión Nácar Colunga Y usted lo va a encontrar Pero fíjese que Mire que él Como nos saluda Verá Pero hubo en la tierra Otra vez en Gath Donde había un hombre De gran estatura Que tenía seis dedos En cada mano Y seis dedos En cada pie 24 en total Él también descendía Del gigante Toda la Biblia Está plagada De que hubo Otras incursiones Hermano Mire con todos Los adelantos Que hay Allá en los años 40 Cuando usted No había nacido Ni yo tampoco Gracias a Dios Hubo un accidente Allá en Estados Unidos En Nuevo México Un caso que usted Conoce El caso Roswell Algunos dicen Que cayó algo ahí Que era una nave Que nadie sabe nada Y que no Que eran unos muñequitos Que hicieron Pero ahora Usted puede ir Y buscar Hermano La autopsia Que le hicieron Vaya A buscar ahí En Youtube Busque usted ahí La autopsia Y si usted quiere Es un muñeco Si quiere lo tiramos A la basura Porque no quita Y tampoco va a poner No digo Ni nos quita Ni nos pone Porque ni nos quita Está aquí sentada Que es mi esposa Verá Pero Ni nos quita Ni nos pone Verá ¿Por qué? Porque cuando yo Empecé a ver Usted parece un muñeco Pero me llamó La atención Que qué raro Un muñeco Que tiene seis dedos En la mano Y seis dedos En los pies Eso no dice Nada ahí Pero como Algunos Leemos la Biblia Nos vamos a dar cuenta Que ya hay Hermano Otras incursiones Bueno Después de que me he estado Esforzando para esto Yo quiero llevarlo A que nos demos cuenta Que la Biblia dice En Lucas 21 25 Entonces habrá Señales Diga conmigo Señales Nosotros estamos Viviendo un tiempo Donde vamos a poder Ver el inicio De estas señales Porque hermano Esto se va A desencadenar En medio De la gran Tribulación Y en la gran Tribulación Ya no vamos A estar Pero ¿Cuánto va a venir Aquí el culto A la gran Tribulación? Gracias a Dios Porque no va a haber Nadie hermano Pero fíjese pues Es que quería ver Si estaba en clase ¿Verdad? Entonces habrá Señales ¿En dónde? En el sol En la luna Y en las estrellas Solo detengámonos Ahí Hay esos que Andan viendo El sol La luna Y las estrellas Dígale no Si estas son Hermano Si usted la busca Estas son creo Que en la Biblia Usted la va a ver En aquellas Biblias En rojo Estas son palabras De Jesús Jesús está hablando Y dice ¿Saben qué? Miren Hay uno de las De los ámbitos Que no podemos perder Para estudiar Hermano El sol La luna Y las estrellas Y dice que Estas señales Hermano Van a repercutir Oiga Allá arriba Hay señales En el sol La luna Y en las estrellas Pero en la tierra ¿Sabe lo que va a haber? Angustia de las gentes Porque va a haber confusión A causa del bramido Del mar Y de las olas ¿Sabe? Solo un planeta Bueno no un planeta Un satélite Como la luna Hermano Trae influencia Sobre los líquidos Usted sabe que la luna Hermano Trastoca las mareas Pero Yo quiero trasladarle Y quiero ir por eso Voy subiendo aquí De volumen Porque si un satélite Como la luna Hace eso ¿Qué haría un planeta Que se pueda alinear? Hermano ¿Cómo haría la fuerza De gravedad Para moverlo todo? Pero quiero que Por favor se dé cuenta Que cuando haya señales En el sol La luna Y en las estrellas En la tierra Va a haber confusión A causa de Hermano Del problema Que va a haber en el mar Del problema Que va a haber por las olas Dice que los hombres Van a desfallecer Por el temor Y la expectación De las cosas Que van a sobrevenir Pero cuál es la razón Que las potencias cósmicas Se van a conmover Las potencias cósmicas Son entidades Hermano Que no son Obviamente terrestres Son del cosmos Pero por eso Yo no quiero Hermano Que usted venga A una enseñanza De ciencia ficción Yo quiero Que usted ponga Sus pies sobre la palabra Y se pueda dar cuenta Que dice Van a haber señales En los cielos Hay que ver El sol La luna Y las estrellas Y cuando pase eso Hay que ver La tierra también Pies en la tierra Y cabeza en el cielo ¿Por qué? Porque las potencias Del cielo Dice una versión Las potencias cósmicas Hermanos serán conmovidas Ahora Cuando me doy cuenta De esto Creo que nosotros Fíjese qué cosa Esta Antes de ingresar Me di a la tarea Hermano De buscar Un poquitito Acerca De civilizaciones Hermano De los nuestros De gente Que vivió aquí Hace cientos Y cientos De años Hermano Que de alguna manera Parecía Que tenían Algún conocimiento Porque ellos Se basaban En el sol La luna Y las estrellas ¿Quién les enseñó A los mayas? Por ejemplo Hermano Que el sacrificio Tenía que ser Con sangre ¿Dónde ellos Se encontraron? ¿Quién les enseñó? Por ejemplo A ver ojalá No sé si lo tengo aquí Pero me voy a adelantar Que las pirámides Tienen Hermano Tienen Sus gradas Contadas Hermano Fíjese que Creo que tienen 91 gradas En cada lado En el norte En el sur En el este Y en el oeste Y una Al final Quiere decir Que tienen 364 Más una 365 Porque ellos Conocían Del tiempo Ellos conocían Del manejo De la Hermano De la astronomía Conocían La ciencia Hacían operaciones Y hacían tantas cosas Que yo quiero llevarlo Porque cuando yo estuve Leyendo esto ¿Sabe qué? Me di cuenta Que los mayas Decían que todo Se acababa En el 2012 Insisto Eso lo dicen Los mayas No voy a decir ¿Y de qué se trató? El hermano Germán Vino a decir Que en el 2012 Nos vamos Podré tener Algo de maya Pero nada más Hermano Fíjese que Al estudiar Un poquitito A esta Civilización Me di cuenta Que ellos Hermanos En su numeración Era como Un sistema Binario Oigan Ellos fueron Hermanos Ellos hacían Sus líneas Sus ceros Ellos como Que fueron Los inventores Cuando hacían Esa como O no era O era Fueron los inventores Del cero Usaban puntos Y barras Pero a lo que yo Quiero llevarlo Es a dos cosas Primero Su exactitud Porque cuando Ellos medían El tiempo Hermano Insisto ¿Quién les enseñó A ellos? ¿Cómo podían Ellos ver Qué tecnología Tenían? Y si la tenían ¿Quién se las enseñó? Pero note por favor Que el calendario Maya tenía 365.2420 Si usted quiere Eso se asistaba Cada año Tenía esos días Pero el calendario Gregoriano 365.2.2.2.4.4 Hermano .2.2 Hasta aquí cambió Cinco ¿Qué? Décimas Centésimas Milésimas Hermano Cinco Diezmilésimas Esa era La diferencia Que ellos Tenían Antes Con lo que Tenemos Ahora Cualquiera Diría No hemos Avanzado Mucho Verdad Y yo En cambio Diría Qué conocimiento El que ellos Tenían Por eso Insisto Sus 365 Eran Las gradas Que tenían Ahora Cuando empecé A notar Esto Porque Usted Va a decir Hermano Pero ¿De qué Me sirve A mí El que Tenían Ellos El sistema Binario Está Más Adelante Esto Lástima Mire Pues Vino Alguien E hizo Unos Cálculos Con las 14 Generaciones Que aparecen En Mateo Capítulo 1 Y cuando Sacó Todas Las Generaciones Que Habían Tal Vez Ahí No Se Mira Bien Verdad Pero Son Ahí 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Y Él Hizo 151 151 151 4 años Por Generación Llévenme Aquí Con Cuidadito Por Favor Porque Este Cálculo Insisto Está Sacado De Lo Que Hicieron Los Mayas Y si Algo No Vengo A Poner Yo Pero Que Quede Bien Claro Yo No Vengo A Poner Hermano El Día Y la Hora El día Y la Hora Nadie La Sabe Cuando Puede Ser Hoy Puede Ser Dentro De unos años pero que el Señor va a venir va a venir cuando decimos amén a eso démosle palmas fuertes al Señor gloria a Dios sabe como tenemos que combinarlo todo mi Biblia dice que cuando veáis que la higuera ha dado fruto la higuera es Israel y en el 67 ellos tomaron hermano Jerusalén y entonces cuando se ponen a hacer los cálculos en las 70 se semanas de Daniel y no no quiero tardarme mucho aquí porque ese no es el punto ellos dicen en el 67 hermano pudo haber empezado aquella generación y ellos dicen que la generación hermano oiga de 51.4 entonces eso nos lleva casi el 2019 no quiero hacer los cálculos tan tan hermano tan tan irme a cosas tan pequeñas porque no ese es el tema usted después puede ver cómo consigue este este tema pero eso nos lleva que si le quitamos los siete años de tribulación ese libro que leí dice que en el 2012 ellos ya no tienen nada más y déjeme que ya bajo la unción le diga algo más porque yo cuando vi esto hermano me fui a buscar dónde podía meterme mire mire que locuras me fui a buscar a internet como yo desde mi casa podía meterme a un telescopio para ver el cielo porque ahora con toda la tecnología hermano que hay se puede hacer y buscando eso me di cuenta oiga que en el cielo diga conmigo el cielo empecé a ver el cosmos el sol la luna y las estrellas y entonces me di cuenta que hay una una constelación que se llama virgo virgo usted sabe que es en hebreo betula que significa virgen y que en todas las constelaciones que hay hay una también que se llama draco y draco es dragón mire lo que me fui a encontrar entonces dije yo mujer si que va a dar a luz si un dragón donde está apocalipsis y dice que vi en los cielos una señal apocalipsis 12 y vi en el cielo una señal que una mujer iba a dar a luz y llegó draco y cuando en el cielo la constelación hermano esa constelación le voy a decir la constelación betula mejor si no van a decir ay el hermano ya cree en los horóscopos Dios reprenda al diablo hermano no estoy hablando yo de eso me estoy dando entender verdad fíjese que aparece esta mujer y que entonces el sol alumbra se viste de luz y como que iba hermano como que estuviera embarazada y se mira que llega draco y apocalipsis 12 en los cielos hermano se cumple en el 2012 cuando yo vi eso dije uy qué cosa está y entonces hermano insistí en buscar pero cuando vi estas hermano aquí está lo que le estaba hablando porque entonces eso está apuntalando algunas cosas y vi que estos mire así así escribían los mayas ahí escribía mire 0 1 así era su numeración pero este hombre que yo estaba leyendo dice que 0 y 1 es un sistema binario este sistema es el que empezaron a utilizar las computadoras hermano que que manejaban los mayas se imagina usted a tecún viendo ahí el sistema binario hermano comunicándose con la empira verdad este para que no para que desestresarle un poquito pero note que hermano las las paredes y mire me he metido en esto y esto es como como ir con un hormiguero madre esto es como como llegar con un hormiguero y salen más hormigas yo quiero ver más y salen más y más y más allá por mi nueva tierra ahí están unas unos lugares ahí en copán hay unas ruinas a por allá hay un par de iglesias y una vez fuimos y lastimosamente hermano pude comunicarme para que me mandaran la foto pero aparece la foto hermano de un maya pero sí grande como son todas las lo que ellos hacen de sus imágenes pero lo que me llamó la atención es que encontraron fotos de que ellos ya conocían espermas búsquelo hermano el que está ahí en allá en copán allá en honduras ahí lo tiene entonces ellos señalaban y dice que ya conocían ellos espermas ahora y qué significa eso y los microcopios como y de dónde conocían ellos quién les daba la tecnología y por qué si empezaron también terminaron hermano tan mal déjeme que lo vaya a llevar un poquitito antes de que se me antes que me vaya a desviar de esto porque fíjese que es que si lo pico verdad ahí se lo dejo porque fíjese que oiga esto yo le decía señor pero pero si ellos conocían de esto conocían de las señales conocían de sacrificios conocían de tecnología que pasó hermano sabe que que el cambio era de los de la gente que los visitaba de la estructura creacional que los visitaba era hermano algo que usted ya conoce cuando Jesús vino y fue tentado por el diablo el diablo le dijo sabes que todos estos reinos te daré si postrado me adorares que es lo que quiere el hermano adoración entonces estos seres venían incursionaron en la tierra aquí mismo hermano en donde nosotros vivimos entregaban tecnología a cambio de adoración miren les voy a dar todos estos reinos pero me adoran hecho así va a ser y por eso fue que la idolatría hermano les vino la destrucción ahora cuando empezamos a ver hermano cosas que ellos tuvieron porque ellos conocían algunas cosas increíbles hermano por ejemplo ellos hermano hay un hay un héroe de ellos que se llamaba hermano pacán